¡SALUDOS LOCONERS Y LOCONERS! Yo soy el locon gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con una información Sobre supuestamente que se está creando un videojuego de Marvel estilo XCOM Todo el mundo sabe el estilo de XCOM Un videojuego de estrategia por turno Uno se va moviendo en el mapeado Todo aquel que haya jugado XCOM sabe lo que estoy hablando Entonces que no tendría ningún personaje Ningún superhéroe supuestamente del universo de Marvel Tú lo tendrías que diseñar Entonces que lógica tiene un Marvel XCOM Si no hay por ejemplo ningún superhéroe Eso es lo que se dice Hay que crearlo el personaje Me imagino que ni villano porque se dice que no hay personaje Entonces de que vale un videojuego así De que vale realmente De que vale que no esté Iron Man Que no esté Capitán América Hulk Que no esté nadie prácticamente Que sea creado a la imaginación Yo lo veo una estupidez Pero es un rumor La desarrolladora sería Fair Access La misma de XCOM Ya sabemos que en cuanto a jugabilidad Que en cuanto al tipo de videojuego Al género de videojuego Realmente está en buenas manos Pero ya Que se han creado los personajes Que no haya Ningún personaje del universo de DC Comics Realmente yo lo veo como una cagada Esto viene De parte de Jeff Groot Que es que da la información Pero bueno que usted piensa de esto Un videojuego de Marvel Estilo XCOM Sin ningún personaje de Marvel Todos creado Yo lo veo Realmente Una estupidez Pasamos ahora con los pobres Power Rangers Y es que supuestamente Había un videojuego de alto presupuesto Al parecer se iba a apostar Fuertemente a él Supuestamente Tendría un parecido A lo que es Gotham Knight Ya saben el videojuego este Que todavía no ha salido Que se retrasó Para el 2022 Ahí estará viendo Lo que son Arte conceptual Que se filtraron Por lo que se ve Podría tener buena pinta Yo creo que este tipo de videojuegos Los Power Rangers Si realmente le ponen Un buen presupuesto Se puede hacer un gran videojuego A mí me gustaría Por ejemplo Rostery Que tomara en serio Power Rangers Hicieron un videojuego Y si no Superman También Hay superhéroes De series O los mismos superhéroes Que realmente Se le puede sacar Potencial Yo creo que se le puede sacar Más potencial A un videojuego De Power Rangers Por ejemplo Que Superman Superman Es más complicado Pero me gustaría Que se le haga honor Alguna vez A los Power Rangers En el mundo De los videojuegos Y a Superman Algo difícil Spider-Man tuvo Aciertos Desaciertos Pero ya cuando pasa A manos De Insomnia Games Realmente El personaje Por fin Tiene un videojuego Digno de verdad Es una realidad Una real realidad Igual que Batman Aunque anteriormente Ya tenía Nintendo Super Nintendo Ya tenía Varios videojuegos 2D Que realmente Eran buenos Tampoco estaba Tan mal Pero yo creo Que hay personajes Ya sea Superhéroes Como Superman Y los Power Rangers Entre otros Que realmente Merecen una oportunidad Buena pinta Tenía una lástima Que se haya cancelado Me da curiosidad De ver Un videojuego Como este De alto presupuesto Como hubiese sido Algo más serio No Realmente Me dejó Con la curiosidad Pasamos ahora Con Back For Blood Que la beta Alcanzó Más de 100.000 Jugadores En Steam Claramente Yo soy parte De eso De lo que están En Steam En 72 horas Ya no hay que hablar Mucho del videojuego El día 12 Habrá beta abierta Pruebe el videojuego Pruébelo Que realmente Si a usted le gusta Left 4 Dead Este le va a enamorar Muy bueno el videojuego La beta es bastante larga También tiene lo que es El primer acto Que tiene como 5, 6 o 7 niveles No recuerdo Cuántos son Pero son bastante Y aún así Jugándolo En la dificultad Superviviente Que es como normal Es desafiante Muy buena Entonces que jueguelo Cuando sea beta abierta Recuerde que ahora mismo Es cerrada Más de 100.000 jugadores Dan buenos datos Aunque cuando tú aplicabas Te daban 4 códigos Y esos 4 códigos Tú lo podías regalar Pero empieza muy bien La beta De Back 4 Block Que le tengo muchas ganas A este título La verdad Que me gustó bastante Y ha llenado Ese vacío Que tenía Con Left 4 Dead 3 Aunque todavía Falta terminarlo Que salga completo Pero ya de lo que he jugado De momento Llena Mis expectativas También hay que decir Que el videojuego Va a tener parches Y contenido gratis A futuro También lo va a tener De pago Pero también lo va a tener Gratis De momento No hay de pago No han dicho Que va a haber de pago Pero lógicamente Tiene que haber Pero también habrá Contenido gratuito Y parches Más adelante En un futuro Para Back 4 Block Que es un título Que tiene que durar Tanto como ha durado También Left 4 Dead Pero Si lo mantiene Lanzando Por ejemplo Ya saben Expansiones Que valgan la pena Que valgan cada centavo Yo lo veo bien Para ser el videojuego Más duradero Ahora pasamos Con este videojuego Cross One Este videojuego Que tiene como una mezcla Es un Metro Albania Pero tiene una mezcla Inspirado en Hollow Knight Gran videojuego Excelente videojuego Si no lo ha jugado Se lo recomiendo Y también con Bloodborne Que mezcla Más interesante Ahí estará viendo el video Ya me enamoré del juego Ya me he enamorado Del videojuego Esta desarrolladora Buscó fondos En Kickstarter Entonces que Pedía 85 mil euros Y ya lleva 800 mil euros Solamente pedía poco Y ha recaudado Casi un millón De euros Porque tiene una pinta Tremenda el título Se ve interesante Se ve muy bueno Claramente con ese Detalle artístico Como lo tiene Hollow Knight Gran videojuego Que me enamoró Otro Metro Albania Realmente que Le hace honor A lo que es un Metro Albania Entonces que Buena pinta Tiene Vamos a seguirle La pista A este videojuego Porque la verdad La mezcla Que tiene Es muy Pero muy Interesante Hollow Knight Con Bloodborne Eso da éxito Por todos lados Pero si no lo convenció Lo que está viendo En pantalla Realmente Revísese Al que le gusta Este estilo De juego Porque realmente Se ve Prometedor Pasamos ahora Con una patente De Sony Que al parecer Tiene que ver Con esto De errores Del streamer Para que no se Pierdan datos Ya saben Lo que sería La latencia negativa De Google Stadia Esa latencia No sé dónde quedó Ahí estará viendo Dos imágenes Que tienen que ver Con esta patente Al parecer Para optimizar Lo que sería PlayStation Now Ya saben Que Sony Tiene que ponerse Seria Para el streamer Porque ahí viene Ya el 5G Hoy en día En Latinoamérica El internet Está subiendo Bastante En un sentido Que se está elevando A un módico precio Dependiendo Hay países Que puede ser Más caro Pero ya hay Más facilidad Por ejemplo Para un buen internet En Latinoamérica Algo que tal vez Bueno yo pensé Que iba a durar más Pero viendo El avance Que he visto He visto en Chile He visto Bueno En mi país También creo Que va muy bien Para el que pueda No sería tan barato Pero para el que pueda Realmente Creo que hay un buen internet Mucha gente Se los hallaría caro Pero bueno Dependiendo del país Claramente Yo creo que Dentro de dos o tres años Ya el streamer Podría funcionar En Latinoamérica Eso es lo que yo Pienso Viendo Los cambios Que he visto En parte de Latinoamérica También en Colombia Vi buena señal Vi buen internet Dependiendo Hubo gente Que me mandó imágenes Cuando publique El mío Entonces que Bueno ya veremos Que sucede Con Playstation Now Pero Sony Ha patentado esto Que al parecer Es para optimizar Y mejorar La conexión De pérdida De paquete Para que No haya Esa latencia Tan elevada Que haya ese Retraso Entonces que Ya veremos Si Sony Más adelante Sigue mejorando Su Playstation Now Para el streaming Pasamos Ahora con Steam Deck Que ya es Compatible Con Windows 11 Ya es Compatible Gracias a AMD Claramente A su Zen 2 Y a lo que es Su RDNA 2.0 Ya la hacen Claramente Que sea compatible Porque tiene Tecnología De punta Y eso hace Que sea compatible Y también Ya saben Que AMD Trabaja con Esto de TPM Ya lo tiene Es compatible Lo puedes habilitar Automáticamente Hace Steam Deck Compatible Entonces que Muy bien Aquí que no se Quedaría Atrás Steam Deck A la hora Que le quieras Por ejemplo Instalar Windows 11 Que es lo que Va a salir ahora Ya está Preparada En ese sentido Que lo veo Muy bien aquí Por parte de Valve Que ha analizado Todo En esta portátil Que mucha gente Está desmeritando Pero por el precio Que tiene Ya sea la de 650 A la de 400 dólares Yo veo Una gran portátil Que te da Libre Albedrío Haz lo que te de La gana Con ella En el sentido Ponle mouse Ponle teclado Si tu quieres Ponle esto Ponle aquello Se puede A día de hoy Ponle aplicaciones Instálale Windows Haz lo que te de La gana Entonces que Es libre No le pone Límites A su consola Tiene que ser Por ejemplo Mi sistema operativo Y punto No Haz lo que te de La gana Lo que tu tengas En mente Con esta consola Lo que te puede Dar un PC A día de hoy Te lo puede dar Steam Deck Pero con esta Gran novedad En tus manos Comodamente Parecida A Nintendo Switch En cuanto A esto De la ergonomía Tamaño Es más grande Pero Para darte Esta experiencia De Nintendo Switch Pero con un PC Portable Pasamos ahora Con que ya es Oficial La Gamescom 2021 De Xbox Ahí verá Xbox Stream Donde Habrá Novedades Tanto de Títulos Anunciado Claramente First Party Y de terceras Compañías Podríamos ver Más de la campaña De Halo Podríamos ver Podríamos ver Por ejemplo De videojuegos Que todavía No sabemos Scorn Si llegan A este año Podríamos ver Algo De Scorn Que deberían Enseñar algo Ya También De que videojuego Cross Fighter X También podría ser Que hemos visto Poco de él También Este videojuego Que le tengo Un montón De ganas Que sale este año Bright Memory Infinite También Otro videojuego Que podríamos Ver algo Entre otros 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 Que todavía No hemos visto Mucho De por ejemplo De estos videojuegos Podríamos ver Algo aquí Es una Actualización Entonces Que quien sabe Si veríamos Algo interesante Pero Vamos a transmitir El evento Sería El 24 El 24 De Agosto Con motivo A la Gamescom Me gusta Microsoft Que se ve un poquito Viva con los eventos Por lo menos Ahora mismo Que no hay mucha Información Sería bueno Tener más Novedades De lo que viene Este año Porque Microsoft Al igual que Sony Tiene sus Exclusivos Temporales O de terceras Compañías O de segundas Compañías También lo tiene Y así Aparte de Halo Aparte de Forza Horizon 5 Veríamos Otros títulos Como lo que ya Hemos mencionado Bright Memory Infinite Y también Scorn Seguramente le tiene Muchas ganas Pero mucho mejor Mucho mejor Si enseña La campaña De Halo Si el videojuego Sale este año Tiene que haber Un video O un gameplay De la campaña Actualizado Creo que es El escenario Indicado Y creo que es El momento Indicado Para enseñar Una vez más Ya luego de un año Más de un año La campaña De Halo Infinite Este Podría ser El evento Indicado Pero El 24 Saldremos De dudas Pasamos ahora Con Hellblade Y es que está Optimizado Para Serie X Y Serie S Contaría con un modo Ray Tracing Gracias a DirectX Entonces que este Videojuego Se ha actualizado Se verá mejor Tendrá Ray Tracing Tanto en Serie S Como Serie X Ahí estará Viendo el trailer Y está Disponible Ya Lo puede probar Lo puede Descargar El videojuego Está en Game Pass Así que ya lo sabe Si quiere jugarlo Nuevamente Si quiere disfrutar Ahora mismo Una experiencia Tipo casi Nueva generación Ya con esto Del Ray Tracing Y optimizando Mejor el videojuego Realmente Sería Una experiencia Muy cercana A lo que sería Next Gen Imagínense Como sería La segunda entrega Que todavía Que todavía sigue En desarrollo Pero Lo poco Que se ha visto Promete bastante Así que Al que no lo ha jugado Tiene una excusa Para poder Disfrutar Este Hellblade Y el que lo jugó También tiene otra excusa Para volver a rejugar Este videojuego Disponible Ya De momento Serie X Y Serie S Que yo aplaudo Como foca 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 Me gusta a mí Aplaudiendo Tiendo 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 Como foca Aplaudiendo Tiendo 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 Como foca Uh 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 Ahora pasamos con el videojuego de Oxidian About Este videojuego supuestamente según filtraciones Su desarrollo sería lento Recuerde que ahora mismo Oxidian tiene varios proyectos Ya tiene ahí lo que es Grouder Tiene otros videojuegos este Supuestamente tiene uno que no ha anunciado Pero este videojuego llegaría más allá hasta por lo menos el 2024 Entonces que duraría 4 años en desarrollo Vamos a ver que sucede de momento Bueno también tiene The Otherworld 2 también que se anunció Tiene varios proyectos pero al parecer se tomará su tiempo Yo lo dije y lo retengo Microsoft en el 2020 En ese evento vendió humo con muchos trailers, teasers de videojuegos Que no veremos ahora Por ejemplo Fable no se verá por ahora Este mismo no se verá por ahora State of Decay 3 no se verá por ahora Entre otros no lo veremos por ahora La suerte es que compró Bethesda Porque si no el futuro de Xbox sería muy negro Pero al tener Bethesda ya puede contar con Starfield Entre otros videojuegos que esté desarrollando Bethesda Con lo nuevo de Arkham Studio Entonces ya le da libertad para poder que se tome su tiempo Pero lo que no se puede negar y no se puede tapar Es que ese evento hubo bastante humo Pero mucho humo y esto lo refleja Aunque es un rumor hay que ver Pero cualquiera que sea consciente sabe Que este videojuego no llegará ahora Al igual que State of Decay 3 Quien sabe Fable si lo podríamos ver en el 2023 O 2024 Todo depende Pero realmente Realmente Ese evento se vendió humo Pero como ya dije Suerte que tiene a Bethesda Y puede contar con ella Y como serán títulos exclusivos de ella Puede darse el lujo De darle tiempo a esos desarrollos A Project Mara por ejemplo También a Hellblade 2 Pero realmente Según la información Este título apunta Para el 2024 Y tiene un desarrollo Algo lento Pero se tiene que entender Que Oxidian Tiene varios proyectos Pero Microsoft Empezando el evento O ese evento del 2020 Tiró todo lo que tenía En un transcurso De 4 años a 3 años Siendo sincero En ese showcase del 2020 Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Mmm Bye Chau 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 ¡Suscríbete!